Hola amigos en esta ocasión les traigo la segunda parte del test de multifunción modelo T7 recordarles que en el vídeo anterior vimos las partes internas y externas de este tester las partes internas se mostró mediante una fotografía y en esta ocasión vamos a hacer la medida de los componentes antes de empezar a recargarles que tiene una pantalla de 3.5 pulgadas a color tiene un receptor de rayos infrarrojos de los mandos que muestra el código de datos y la forma de onda infrarroja el botón para iniciar el test o la prueba de los componentes también la numeración que viene aquí en el tester y en el socket ic o tester ic estos números no se toma en cuenta son unos números que vienen fabricados en serie y este socket ic pues se utiliza para muchos equipos y estos números no se toman en cuenta los números válidos son los números que vienen serigrafiado en la parte inferior del tester la cual pone 1 2 3 1 2 3 2 estos números se repiten se puede el 1 es el mismo 1 de la parte izquierda y derecha que divide la cruz de la cruz negra pues es la misma el 2 con el 2 de izquierda derecha es la misma tanto de la parte superior izquierda derecha como de la parte inferior derecha la única diferencia es el cátodo y el ánodo esto sólo sirve para medir los diodos zener nada más para eso sólo es para los zener más adelante se mostrará mediante unas fotos cuál es la función de los números y del cátodo y el ánodo empezamos la parte trasera como ya vieron en el vídeo anterior pues es un plástico duro de resbaladizo hubiera sido de goma habría tenido unas cuatro patitas de goma para cuando se pone en la mesa no se resbale pero se resbala así que tener cuidado esta es la parte lateral no tiene gran misterio pasamos al siguiente recordarles que cuando se hace el test tester o el test cuando se presiona el botón de estar aparece la tensión de batería de que en esta ocasión es de 4 con 10 voltios la mínima tensión que recomienda el fabricante es de tres voltios cuando aparezca aquí tres voltios se recomienda cargarlo porque las medidas que muestra en la pantalla pueden ser no correctas también se muestra en la imagen una copia del socket ic de físico y aquí muestra en el socket ic en la pantalla y que está haciendo el test pasamos al siguiente la una imagen con las puntas o sondas que viene el equipo que viene con tres sondas lo que no me gusta a mí es por ejemplo la sonda roja viene con un cable azul debería ser un cable del mismo color rojo y también la sonda anaranjada o amarilla aquí se ve anaranjada pero en realidad es más tirando para hacia amarilla tiene un cable morado tampoco que no me gusta y vienen los tres juntos yo lo he separado por comodidad aquí se ve cómo se pone los pines en esta ocasión le he puesto en el 123 y vemos la diferencia de colores con las sondas o ganchos en realidad en todo lo que es electrónica lo que se prima lo que prime la rapidez ya que en este mundo que va de usar y tirar uno no puede estar perdiendo tiempo bien pensando en dos colores yo recomendaría quitar el dolor dos cables lo que el cable azul y morado y ponerlos del mismo color que las puntas o los ganchos al estar juntos los tres cables como se ve aquí hace que uno de las puntas aunque no se utilice esté molestando entonces mi recomendación es separarlos como este como en esta imagen que está separado ya vemos los tres cables separados también se pueden fabricar otras puntas otras sondas o ganchos estas puntas sondas o ganchos no viene con el equipo yo lo fabrique con el cable es de 24 a wg si lo quieren saber de 22 de 26 también valdría pero sería muy delgado de 24 viene bien las puntas le he estañado para que los hilillos no se deterioren y terminen rompiéndose vemos tres modelos de ganchos simplemente es una muestra por si ustedes quieren ponerle otro tipo de ganchos para desoldar estas puntas y cambiar el cable a un color que se asemeje a los ganchos hay que levantar con una pinza los ganchos negros para que suelte esta parte metálica y se pueda sacar el cable junto con el pin crimpado aquí se muestra una imagen más cerca un poco más detallado les decía que este es el plástico negro que hay que levantarlo con un destornillador plano fino o una pinza para que suelte esta parte metálica del pin crimpado y cambiar este cable azul que no se asemeja al gancho aquí ya he cambiado el cable y le he puesto un cable que se asemeje al gancho ya le he soldado ahí muestro las imágenes y esta es la foto final de cómo ha quedado el cable rojo ha quedado junto con el gancho rojo y el cable amarillo junto con el gancho amarillo aquí se ve un poco naranja pero más tiras y amarillo y vemos que las tres sondas de medida pues en colores se asemejan así uno no da errores al momento de medir y también se asemejan con los colores de los números del 1 del 2 y del 3 que es rojo amarillo y verde y 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